¿Qué valoración haces de la primera parte y segunda parte? ¿Qué opinión tienes sobre el penalti? La primera parte yo creo que ha sido una primera parte. Yo creo que el partido ha durado 85 minutos, por así decirlo. Yo creo que ha sido un partido muy competido, muy táctico. Los dos entrenadores nos conocemos mucho y tanto eso había lo que iba a plantear que como yo sabía lo que iba a plantear, por lo tanto ha sido un toma y daca en la primera parte. Y en la segunda parte yo creo que el juego ha sido prácticamente muy similar. Llegadas por su parte, mucho balón al área, mucho despeje nuestro, hemos tenido dos o tres acercamientos, pero ya te digo, también muy táctico, hasta que en el minuto 85 se ha roto por ese detalle y a partir de ahí el partido ha sido otro. Han sido dos detalles en el área que nos han costado los dos goles. Ahora, Mister, ahora viene una semana de puentes, con un festivo el miércoles, vuelta a los entrenamientos y preparar el partido de la semana que viene en casa. Sí, ahora tenemos cinco, con este eran cinco partidos de primera línea, con los cinco primeros clasificados. Entonces, bueno, vamos a intentar recuperar jugadores porque tenemos cuatro o cinco lesionados y preparar sobre todo el partido de Villaviciosa, que no podemos respirar. Estando en la parte baja no podemos respirarnos al equipo que sea. Muchas gracias, Mister, por estar con Volando a la Tierra.